Nando, ¿qué haremos hoy día? Hola, hola, ¿qué tal? A trapar Zapdos. A ver si ya sale uno Shiny. Si no hay Shiny no vale. No, a la basura tiro. Nos encontramos acá con el grupo de Pokémon GO Santiago, así que ya podemos hacer la red tranquilo. Ya hay 20 personas, así que estamos listos como para poder hacer esto. Nando feliz, ¿encontramos el grupo finalmente? Hola, sí, dale. Atraparlo nomás. Atraparlo a dos. Queda acá sobre el icono de Amistad, como al medio donde dice 20. Ese quiere decir que nuestra amistad nos da más fuerza. Buena. Todos intentos, vamos a cachar. Sí, al tiro con Fran Bubera. ¿A la primera? ¿A la primera? ¿Eh? ¿A la primera? ¿Eh? Con pokebolas normales, sin vallas. Dale, hueón rudo. Así nomás, vieja escuela. Me parece que puede ser, puede ser que sea ahí. ¿Por qué lo dice eso? ¿Por qué? ¿Qué te hace decir? No, como por las dos personas que van con el celular ahí. No por ese grupo de ahí. No, por esos dos que van caminando allá. Ah, sí, no, sí. Ahora con ellos somos cinco. Estamos listos. Estamos listos. ¿Saben que los amigos tuyos parecen como si pasas ahí ahí, no? ¿De verdad? Sí. Sí. Al agua, choro. Hoy me salió como un nivel de amistad. Sí. ¿Es como que aumentamos nuestro nivel de amistad por hacer incursiones? Por hacer cualquier cosa. Oh. Gimnasio. Tres, tres. ¿Cualquier cosa, Gotito? Cualquier cosa. Oh, shiny. ¿Sí? Sí, no se nota, pero salieron las estrellitas. Sí, de hecho las patas son diferentes. ¿Verdad? A ver. Sí, las patas son más rojas. Sí, las patas son un poquito más rojas. El peor shiny del mundo, sí, son dos amarillos diferentes. Pero sigue siendo shiny. Sí. Espérate, los shiny no tenían como 100% de cacha. Por lo mismo le tiré piña. Le tiraste piña. Sí. La huella suble, va. Un sato shiny, ah, una piña, sí. Sí. Si hubieras tenido pokebola normal, no hubieras usado una pokebola normal. Aquí contribuyendo al colapso vial. Vamos a ver, la cagos que nos dejamos pasar a la gente. Yo lo quiero creer ahora. Es lo mismo la gente. No importa los samos. Debo admitir que esta cuestión no tiene ninguna dificultad cuando tenés 20 personas. Es importante hacer la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible para los bonos. Filo con recibir los ataques. No me alcanzo, solo me va a matar al... Sí. Uuuh, le hizo daño, como bueno. No, no me se lo cheguen esta vez. Nooo. Uuuuh. El 36. El 36. Y sí. Listo. Sí. Bien, bien. Eh. Nando, ¿conoces el mito de los manis japonés? No. En teoría el manis japonés no es japonés. Es como el pan francés, que no es francés. ¿Y dónde es? Es de Perú, en teoría. Creo. Y el mito cuenta que se llama manis japonés porque un japonés intentando hacer una golosina un poquito más saludable hizo esta maravilla de manis japonés, que es básicamente un maní común y corriente, pero con una masa que lo rodea. Eh, sí, fue inventado en Perú. ¿Eso creo? ¿Eso es lo que escuché? Es el mito. Así que el alimento oficial de los mencionadores fue creado en Perú, pero patentado en Japón. ¿Eso? No sé si patentado es la palabra, pero sí, es como las French fries, que no son en French. Y me muestran las medallas, como si por las medallas lo hubiera capturado. Como pueden entrenar un Pokémon. Típico entrenador Pokémon que va a Starbucks. Hay que comer manis japonés. Sí. ¿Ach lo hacía? Sí. Por eso he perdido todas las ligas que has jugado. Ah, qué bonito. La magia del intercambio. La magia de la amistad. El poder de la amistad. Vamos por esas dos Pokébolas. Un 1% de batería. Un 1% de batería. Apriétale, no va. Apriétale, apriétale, apriétale. Dale tú, no va. Dale rápido, no va. Dale, da lo mismo lo que gane. No se le echa el mundo, güey. Vaya, vamos a morar. Deja de moverte, mierda. Está bien, no va. Ya, no va. Ay, la AMBO. Okay, después de esos... ¡NO! Vamos a la AMBO. Tengo que sacar de la batería. ¡Vamos! ¡Mendú smoo! ¡Aaah! ¡Jajaja! Comisión tu batería. Oh, es vivir al límite. No vamos por el verso, no me alcanzo. Bueno, a mi me salió el Chayni. ¿Te salió otro Chayni? Y la tira así, así como si quiere, mira. ¿No se te vaya a mía? Sí. Faltándole el respeto nuevamente. A los legendarios. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Sí, lo hacemos. ¡Y eso! ¡Oh! ¡Oh! Entonces, balance del día de hoy. Siete, ahí está el primero. Siete santos, de los cuales tres fueron Chayni. Es demasiado rápido de Chayni, man. No, tú tuviste suerte. Para nada. Tú tuviste suerte. Yo tuve suerte. Sí, porque tú tuve sacaste uno, ¿no? Yo saqué uno y la última vez capturé sin Corticuno y ninguno me salió a Chayni. ¿Y acá Malcom? Seis altos y ninguno. Ninguno Chayni. Bueno, la vida me sonrió hoy día en ese aspecto. Sí. Y bueno, ahora que estaba editando me di cuenta que no había hecho el cierre. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la participación de Nando y de Malcom en este día. Encontré genial el tipo de evento. Yo no había participado del tipo de Articuno, creo que fue el anterior. Así que esta cuestión de que sean tres horas con cinco pases. Que no necesites comprar los pases. Hable la oportunidad de que haya muchos jugadores como pudieron ver. Así que fue genial. Sigan también a los chicos de Poké Santiago. Les dejaré los links acá abajo. Porque nosotros seguimos su ruta. Y ahí pudimos encontrar también mucha gente en el camino para poder hacer las raids sin problema. Bueno chicos, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!